Yo quiero estar contigo, darte besito, ser tu abrigo Cuando tu tengas frío y que cuando duermas soñes conmigo Mi angelito, mi bomboncito Es que sin ti yo no se que haría Tu eres mi muñeca, mi muñequita Tu eres lo mejor que me ha pasado en la vida Mi peque, peque, mi señorita Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Tú y yo agarraditos de la mano, ma Tú sabes que eso, eso, eso es lo que está Con usted yo quiero estar Mi piqui, piqui, ma Mi piqui, piqui, ma Es que sin ti yo no se que haría Tu eres mi muñeca, mi muñequita Tu eres lo mejor que me ha pasado en la vida Mi piqui, piqui, mi señorita Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Tú eres lo más lindo que ha creado Dios Por eso yo a ti y yo te amo, amor Tú eres la que tiene mi corazón Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres mi piqui, 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 piqui Tú eres mi piqui, 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 piqui Tú eres mi piqui, 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 piqui Mi piqui, piqui, mi pequeña Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Y vámonos cual para rumbear Un par de amigas tuyos y unos panos nos queman A seguir la rumba, es que se va Es que aquí, es que aquí se va a gozar Alan Noble, uh, 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 uh Te quiero más, yeah DJ Hennessy, Anthony Queen, H.A. Record, hey Carlos Boutique, te quiero más Te quiero más, ah, ah Te quiero más, te quiero más, te quiero más Tú sabes mami, uh, 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 uh DJ Hennessy, uh, 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 uh Alan Noble, uh, uh joursjąood Limpio, uh, 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 uh Toe